¿Os acordáis cuando hace unos cuantos vídeos, creo que tres aproximadamente, hablamos de las cartas, de lo de las cartas, de las medias, del F1 de Codemasters, que creo que es algo que puede terminar destrozándolo online del videojuego? Pues tengo una amiga que presentaros, ¿vale? Tengo una amiga que presentaros. Se llama Hipocresía, ¿vale? Se llama Hipocresía la amiga, o una amiga, pues oye, una amiga como cualquiera puede una amiga en su vida. Se llama Hipocresía, ¿vale? Y he diseñado estas cartas, me he hecho unas cartitas para colocarlas, pues ahí atrás, ¿vale? Las pondré de alguna manera, y tú dirás, madre mía, el hipócrita que ha cogido y se ha hecho una carta, se ha hecho una carta con algo que ha estado criticando. No, 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 me he hecho dos, me he hecho dos, me he hecho dos cartas. No sé, las he diseñado, ¿vale? O sea, en el fondo, ¿vale? Lo de las cartas de Codemaster, lo de las cartas del juego, cuando yo digo que me parece un poco una tontería, no es por el diseño en sí, el diseño me parece un concepto original y he decidido, pues, copiarlo y hacerme unos postercitos con ellos, ¿vale? Lo que me da miedo es lo que puede terminar resultando en online del videojuego, ¿vale? Pero el concepto de las cartas, de poner puntuaciones a unos pilotos y tal, me ha parecido gracioso y divertido y lo he hecho y ya está. Y no sé, y me gusta mucho porque lo he hecho yo y soy una persona egocéntrica, lo que hago generalmente me gusta, ¿vale? Los diseños de estos PSDs los vais a tener los suscriptores de Prime y los Patreons en el canal de Discord, ¿vale? Os lo voy a pasar por ahí los enlaces porque quería que me llegaran primero hechos y ahora que he visto que están bien de calidad y todo el formato, bien esas cosillas, pues, os pasaré los PSDs para que los llevéis a una papelera y les digáis hola, buenas tardes, por favor, hágame un póster en cartón pluma, que es lo que he pedido yo. También lo llaman FOAM, yo no sabía que esto se llamaba FOAM, yo lo llamo cartón pluma toda la vida. Pero bueno, así que nada, eso, las puntuaciones, ¿vale? No me las he inventado, las he sacado de un estudio de la Universidad de Missouri, ¿vale? La Universidad de Missouri ya está haciendo un estudio de puntuación de pilotos y resulta que están totalmente de acuerdo conmigo. Me ha sorprendido lo bien que hablaba en castellano. Creo que no he llamado a la Universidad de Missouri, pero este vídeo no va a hablar de mí, no va a hablar de mis capacidades magistrales de diseñador que tengo, sino de hablar de Fórmula 1 porque estamos en Semana de Gran Premio, Semana de Gran Premio. ¿Cuánto tiempo lleva sin decir eso? Bueno, lo dijimos hace tres meses, pero era mentira, ¿vale? Pero ahora sí es Semana de Gran Premio. Ya sabéis que he tenido altibajos de credibilidad de que este fin de semana vaya a haber Gran Premio de verdad, pero ahora mismo estoy totalmente convencido de que sí, ¿vale? De que sí. O sea, aunque salte el COVID-20 en esta semana, yo creo que vamos a tener Gran Premio de Aus. Espero, o por lo menos me he convencido totalmente de que va a suceder, ¿vale? Y han pasado cositas. La más importante es otro cambio de livery, ¿vale? Otro cambio de livery que me ha hecho mucha gracia ver cómo por Twitter la gente es igual de tonta que yo la mayoría, ¿vale? Y os quiero por ello. Y es que la mayoría hemos dicho, hay pobrecitos los de Codemasters que van a tener que cambiar otra livery más, ¿vale? A diez días de sacar el juego. Me ha hecho mucha gracia que todos pensemos así. Y todavía les queda añadir Mugielo que está al caer, la noticia, ¿vale? Del circuito de Mugielo para este año. Pero bueno, lo importante es que Mercedes ha lanzado una campañita antirracismo, ¿vale? Ya sabemos que están todos los equipos súper involucrados en contra del racismo y a favor de la diversidad y tal. Como debe ser, vaya. No me parece negativo. Y han sacado... Han hecho una nueva livery. Han hecho una nueva livery que yo pensaba que iba a ser solo para una carrera, un momento puntual. Y resulta que no, que la van a usar toda la temporada, ¿vale? Y me parece que tiene bastante importancia. Porque Mercedes, junto a Ferrari, quizá eran los dos únicos equipos de la parrilla que tenían un color corporativo claro, ¿vale? Y junto a Renault. Obviamente que el amarillo más o menos siempre lo ha tenido presente. Aunque no de forma general. Ha habido años que ha sido más negro que amarillo. Pero bueno, Mercedes y Ferrari siempre han tenido su color corporativo. Ferrari, el rojo Ferrari, como está registrado, ¿vale? En la gama Pantone. Y el... Creo que está registrado. En algún sitio estaba registrado el rojo Ferrari como propiedad intelectual. Y el Mercedes con su color plata característico, ¿vale? Pues este año ha decidido Mercedes que... Como símbolo, porque no es nada más que un símbolo de lucha contra el racismo, va a pintarlo de negro, ¿vale? Es una especie de difuminado negro y gris, ¿vale? Es como negro, pero no mucho negro. Se mezcla con el gris y tampoco deja de ser gris. O sea, está como... Está como echado por encima el botecito de color negro, ¿vale? Pero sin llegar a hacer negro entero el coche. A mí, personalmente, creo que queda bien, ¿vale? Quizá un poco raro. Tengo ganas de verlo en pista, la luz del sol. Porque con la iluminación del render que os habré puesto por aquí en pantalla, se ve extraño. No termina de apreciarse bien las diferencias. Pero, estéticamente, a mí me parece bonito, ¿vale? Bonito, incluso más que el anterior, ¿vale? Pero esto no es importante. Realmente, esto no es importante. Yo vuelvo a lo mismo, ¿vale? Lo he dicho ya en varios vídeos. Estos son símbolos. Esto no sirve para nada. Esto solo, esto solo, o sea, coger el Mercedes y coger las banderitas y ponerlas en los coches, esto no vale para nada. Solo, o sea, solo hacer eso no vale para nada. Vale para decir, hey, estamos en contra del racismo. Pues menos mal, solo falta. Pero yo, que soy una persona extraña, he decidido investigar un poquito al investigar si esto era quedarse solo en la livery o hacer algo más. Y, evidentemente, tampoco ha hecho falta mucho, ¿eh? O sea, tampoco ha hecho falta mucho que era buscar la noticia en algún sitio, ver algún redactor que te lo haya explicado y leerlo. O sea, tampoco creéis que he hecho yo un esfuerzo periodístico que no pueda hacer cualquiera. Pero no, era más fácil quedarse en Twitter con decir, bueno, han pintado y de qué sirve eso, eso no sirve para algún postureo tal. No, eso, eso siempre es mucho más fácil y más divertido que documentarte de algo antes de hablar. Por favor, ¿dónde va a ir a parar? Lo mejor, lo mejor que podéis hacer para hablar de algo es no enteraros de ese algo, ¿vale? Y opinar lo que os salga a los huevos, ¿vale? Porque así nos va todo, todo el planeta. Está funcionando de una forma espectacularmente bien en los últimos meses, días y años. Gracias a esa actitud de todos, ¿vale? Así que seguid así pronto a ver si nos invaden los marciales. El caso es que he estado mirando, ¿vale? Tendréis el artículo en la descripción para que os informéis también bien. Y ha dicho Mercedes que no solamente va a depintar el coche y ya está para demostrar la condena, el racismo y lo típico, bla, 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 no. Que también van a lanzar campañas, ¿vale? Campañas para atraer talento de sociedades que hasta ahora, pues, no tienen acceso a la Fórmula 1. Lo que comentaba el otro día, ¿vale? Lo que comentaba el otro día en el vídeo de la... Del Decleston, no. El Decleston, uy, el Decleston, uh, está bien, ¿eh? Ha estado bien. Es el vídeo con más hate de la historia de mi canal y aún así no son ni 100 dislikes, o sea que estoy súper contento. Eh, no. En el vídeo que hablaba de la diversidad y tal. Que Mercedes asocia a las campañas de diversidad y igualdad de la Fórmula 1 y quiere atraer talento de, pues, de nuevos países, de nuevos géneros, ¿vale? Que entren más mujeres, que entren más gente de distintas nacionalidades más allá de las europeas, de las asiáticas y de las americanas a la Fórmula 1. Lo normal, ¿vale? Lo normal, porque cuanto más amplio hagas el abanico de escoger talento, mayor talento va a haber. Es matemático, ¿vale? O sea, si tú tienes solo un grupo de 100 personas para escoger talento, siempre va a haber menos talento que si escoges un grupo de 10.000. Pero no es ni hoy que postmoderno es Juan Alfonso el de las fórmulas. No es lógica pura, ¿vale? O sea, si tú puedes seleccionar a una persona entre 100.000, va a haber más posibilidades de encontrar talento que en una entre 100, ¿vale? Porque el grupo es mayor. Habrá más gente de talento. O sea, sencillito, ¿vale? De comprender. Aunque hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no me gustan, ¿vale? Y por ejemplo es Mercedes hablando de cuotas. A mí las cuotas no me gustan. No me gustan, ¿vale? Dicen que solo el 3% de su personal forma parte de grupos étnicos minoritarios. Y solo el 12% son mujeres. Yo sobre estas cosas, igual que os digo que el abanico hay que hacerlo lo más amplio posible. Lo más amplio posible. Para seleccionar el mayor talento posible. Insisto, lógica básica de matemáticas. No me gustan las cuotas. No me gustan las cuotas. Yo creo que estén, si un equipo tiene 600 trabajadores, los 600 con mayor talento. Los 600 que mejor se adapta a lo que un equipo busca. No que haya 300 de un color y otros 300 de otro. Y 300 de un género y 300 de otro. No. ¿Vale? Que el criterio no sea ese. Que se haga la red amplia, por supuesto, y se selecciona entre todo. Pero a la hora de tener que seleccionar entre una persona de color blanco y una persona de color negro. Que destaque el talento, no el color de la piel. No que sea, hay, tenemos 298... Tenemos 302 blancos y 298 personas de color. Hay que echar dos blancos y meter otro de color. No, ¿vale? A mí eso no me gusta. Y no creo que vayan por ahí, pero lo comento, ¿vale? No, no me gusta hablar de cuotas. Tienen que estar el mayor número de talentos posible, ya está. Y si son 500 personas negras y 100 blancas, pues ya está. Pues lo que hay, si eso es lo que más talento tiene, es lo que más le conviene a la empresa, pues ya está, ¿vale? Para mí eso es diversidad pura. Lo otro es tontería postureta, ¿vale? Pero es mi opinión. Pero Fons, porque Dazto Opinios es un canal de Fórmula 1, porque esto va de Fórmula 1 también. Esto también es un equipo de Fórmula 1, me vale. Y porque también hablo de lo que quiero, que esto es Fórmula Fons, ¿vale? O sea, la parte de Fons es porque soy yo, ¿vale? Soy yo como persona y hablo más o menos de lo que quiero. Así que me gusta dejarlo claro por si alguien le molesta. Yo aviso, no voy a cambiar. Yo ya soy muy mayor, yo ya estoy hecho un señor mayor. Yo ya no cambio, yo ya solo voy a peor, ¿vale? Ya solo a peor. También os digo que entre todas las declaraciones de Mercedes hay mucha palabra vacía. Hay mucha palabra vacía que hay que ver primero qué hacen realmente y luego lo juzgaremos, ¿vale? Pero a priori me gusta que no se hayan quedado solo en el diseño ya. Me gusta ver que por lo menos tienen esa intención de sumarse a campañas de captación de talento, llamadlo como queráis, de distintos continentes y distintos países y distintos géneros, ¿vale? Me gusta verlo. Habrá que ver que esa verdad, habrá que ver que esa verdad, que no se queden palabras vacías y que dentro de cinco meses a todo el mundo se le haya olvidado la movida de George Floyd, el Black Lives Matter y todas estas cosas y todo siga igual, ¿vale? Habrá que verlo. Yo creo, ¿vale? Creo que sí van a hacer algo más. Pero también te digo una cosa, ¿vale? Si realmente a Mercedes le importa la vida de las personas de color, poner a Hamilton con un mono negro en agosto, negra premio de España, igual no es la mejor idea para proteger la vida de personas de color, ¿vale? Eso también lo he leído. Lo que pasa es que no he visto fotos de los monos, de los pilotos. Pero, hostia, ¿estar de negro en Montmeló en mitad de agosto? Eso va a ser terrible. O sea, yo fui al gran premio en mayo de 2017 y todavía de vez en cuando me vienen esos calores al interior del cuerpo, ¿vale? Así que veremos qué hacen, ¿no? No sé. Tengo ganas. Tengo ganas de ver el mono. No se ha visto el mono, ¿vale? Solamente se ha visto el coche. Que me parece bonito, ¿vale? Me parece bonito lo que decía al principio. Pero lo importante, de verdad, lo importante, no os quedéis con el diseño del coche. Es lo de menos. Quedaos con lo demás. Es lo realmente importante, ¿vale? Es lo realmente importante. Pintar el coche de negro, pues sirve para que todo se magnifique y que la noticia sea más viral. Porque si Mercedes sale con un comunicado diciendo que van a luchar contra el racismo con distintas campañas y ya, no llama tanto la atención y no se hablaría tanto de ellos. Pero si la compañía de pintar el coche de negro y poner banderitas arcoiris, pues ya sí, ¿vale? Esto es marketing puro, ¿vale? O sea, pintar el coche de negro es marketing. El resto son campañas necesarias para conseguir igualdad y diversidad en la Fórmula 1. Quedaos con eso, ¿vale? Ya está. Es muy sencillo de entender. Entonces, hay que buscar un punto medio, ¿vale? Entre la gente que dice, guau, esto de pintar el coche nada más que marketing no sirve para nada y gente que, si piensas que no vale para nada pintar un coche de negro, eres un enfermo racista. Hay que buscar un punto medio, ¿vale? No sé. Buscadlo vosotros. Sois bañorcitos. O sea, yo lo he encontrado. Yo mi punto medio lo he encontrado. Ahora, buscáis vosotros el vuestro y ya está. O sea, yo no puedo estar pendiente de todo el mundo aquí. Sois muchos. Y luego también en el ámbito deportivo quiero comentar que Mercedes obviamente se ha visto influenciada por Lewis Hamilton para tomar esta decisión, ¿vale? Digamos que la figura de Lewis Hamilton ha tenido gran importancia en este movimiento tanto de pintar los coches como de las campañas y tal. Entonces, muchos teníais ilusión, ¿vale? Porque Hamilton a lo mejor se retirara este año y dejara de ganar todos los mundiales habidos y por haber. Pero yo creo que este movimiento significa que más que nunca Hamilton terminará renovando con Mercedes. O sea, si has conseguido que un equipo cambie su color corporativo del gris al negro aunque es un negro grisáceo que, bueno, habéis tenido la foto para verlo Si has conseguido eso, no tienes ninguna razón para no renovar con ellos, ¿vale? O sea, no puedes tener un equipo más involucrado contigo de lo que ahora mismo está Mercedes con Lewis Hamilton. O sea, solo es comparable a lo involucrado que está Red Bull con Verstappen, ¿vale? O sea, son los equipos que más miman a su estrellita, ¿vale? O sea, a un nivel enfermizo que está bien, ojo, está bien. A mí no me parece mal, ¿vale? Pero Hamilton no tiene ninguna razón para dentro de dos meses no renovar con Mercedes. No la tiene, ¿vale? Salvo que directamente se retire de la Fórmula 1 porque se haya aburrido. Pero no tendría ningún sentido que se fuera a otro equipo cuando tiene un equipo tan involucrado con él. O sea, es imposible que le traten mejor en otro lado. Pero bueno, veremos. La Fórmula 1 está llena de cosas raras y a lo mejor pues resulta que se va a Aston Martin. El otro día leí que Vettel y Alonso se van a ir a Aston Martin, ¿vale? Pues que metan a Hamilton también en la ecuación total. Si aquí cualquiera puede decir una gilipollez en internet. No pasa nada, no pasa nada. Como no pasaría nada si no te suscribes al canal. A ver, no pasaría nada. Sería un poco triste, ¿vale? Que te guste el vídeo, que estoy yo aquí hablando de cosas tal que te interese y digas, pues no me suscribo. Estaría un poco feo, pero bueno. Tú verás, en tu conciencia queda, ¿vale? Lo que haces tú. No, es que a mí me gusta ver tus vídeos y no suscribirme. En tu conciencia queda. Tú verás. Luego también me podéis seguir en redes sociales, ¿vale? Tenéis el Discord para uniros. Tenéis Patreon para apoyarme. Tenéis Twitch donde estoy muy... Muy directo y muy activo, ¿eh? Las dos cosas. Porque estoy activo y en directo de vez en cuando. Y ya está. Y nada más. Tengo que buscar hueco ahora a mis amigos Jenson y Fernando. A ver dónde los coloco. Y ya está. Y en el próximo vídeo los tendré ahí en esa pared que está tan vacía, ¿vale? Y después va a estar una bandera de jaz de dos metros. Va a estar una bandera de jaz de dos metros por vuestra culpa, ¿vale? Por vuestra culpa. O sea, si estáis metidos en el lore de este canal, sabéis de qué hablo. Y si no, si os suscribís a Twitch, ¿vale? O me apoyáis en Patreon, vais a entrar en el sorteo de una bandera de jaz. Y si la ganáis, es obligatorio ponerla en vuestra casa. O sea, no vale ganarla y ya está, no. Si la ganáis, os la lleváis y la ponéis en lo que hay.